Sí, la idea es preparar y ambientar un poco el ambiente que tendremos en la jungla, en el Amazonas. Simular un poco ese 100% de humedad que tendremos durante los 7 días de prueba, esos 256 kilómetros. En 2014 lo que hicimos fue una preparación en una cámara frigorífica 25 bajo cero para ir a la Antártida y esta vez el único sitio que creemos factible es el Spa de la Manga Club, que gracias a ellos nos lo podemos simular e intentaremos seguir en las mejores condiciones, en el mejor equipo y saber si realmente podremos aguantar esos días, ese kilometraje. Es la primera vez que vas a hacer una prueba de este tipo, ¿no? Sí, es la primera vez que me voy a enfrentar a correr en la selva, en esos 250 kilómetros de humedad, 45 grados de calor, pero realmente sí llevo ocho pruebas ya de este tipo por etapa en autosuficiencia y bueno, pero sí la primera de esta versión. ¿Crees que puede ser complicada? Será complicada porque, bueno, no estoy acostumbrado a este tipo de ambiente, será complicada por el terreno donde se corre, pues una selva, manglares, todo el día mojado y luego pues los peligros que realmente trae la prueba, que se está denominada la prueba más peligrosa del mundo en su versión, pues jaguares, pirañas, de tarántulas, cocodrilos, pues todos esos animales que se puede encontrar uno por la selva. Sí, que hay que hacer, no lo tengo, bueno. Sí, sí. ¿Eres además el único español inscrito en esta prueba? Sí, de momento el único español que va a ir a la edición de este año, a la Jungle Marathon, y bueno, pues esperamos dejar el pabellón bien alto a nivel nacional y local, y bueno, pues será la última prueba del calendario de este 2015, donde hemos estado en mayo en Australia corriendo 527 kilómetros, dentro de dos semanas iremos a los Alpes a hacer otros 260 kilómetros, y acabaremos ahí en la selva y para eso hoy vamos a intentar prepararnos un poquito. ¿Cuál es lo que más miedo o respeto tienen, los factores climáticos, geográficos o los animales? Pues eso, realmente lo que más, bueno, me lleva a pensar en la prueba a ser eso, el terreno, la selva totalmente desconocida, y bueno, pues todos esos animales que ese equipo de rescate que la prueba ya lleva, pues vaya muy atento o yo corra muy cerca de ellos para que los animales se fijen en otros. Muy bien, muchas gracias. Nada, gracias.